Música Bueno, vamos a ver si es vendaje sin comida Con la prueba del ADN se llama la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque cordión, así como tu papá Y que sea un pediego, así como tu papá Pero que no tome ron, así como tu papá Que sea bueno y bien sin peor, así como tu papá Que vaya hasta el Salvador, así como tu papá A comer la mariscada, así como tu papá También el pollo a perro, así como tu papá A mucho cusucu, así como tu papá Pa' que sea buen sementar, así como tu papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El garrobero, el garrobero, el garrobero